Amados, el Señor me los bendiga grandemente. Quiero saludarles, quiero darles un beso muy grande, quiero abrazarlos desde acá, quiero invitarlos a que inclinemos ahí el rostro. Hoy celebramos la Santa Cena del Señor y que en familia lo podamos celebrar. Así que coja sus familiares con el que usted se encuentre ahí y vamos a orar y entregarle todo esto al Señor. Señor hoy te damos gracias, hoy te alabamos, hoy te bendecimos y hoy te glorificamos. Hoy te entregamos a ti Señor este servicio. Yo te pido y te ruego que tú lo recibas como olor fragante. Señor bendice la Santa Cena, bendice los anuncios, bendice la alabanza, la predicación. Gracias Señor Jesús, porque tú por medio de estos medios electrónicos nos has permitido compartir tu palabra. Te pedimos que esta palabra penetre en los corazones de todos y cada uno de nosotros y que transforme vidas Señor. Por eso te damos gracias, por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. Bienvenidos, disfrútenlo. Bueno iglesia, Dios les bendiga, queremos saludarlos, desearles las más grandes bendiciones del Señor. Bueno y los invitamos para que se unan con nosotros en esta alabanza, alabanza y honor para el Señor. Así que con sus palmas, con lo que pueda, exaltemos al Señor. Amén. ¡Vamos! Amén. ¡Vamos! Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré ¡Alabanza! ¡Alabanza y honora en tu poder y gloria! Al Cordero de Dios, al Cordero de Cucar, al Único Dicto de Cucar Jesucristo mi Rey, mi Señor Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré ¡Alabanza y honor, poder y gloria! ¡Al Cordero de Cucar, al Cordero de Cucar, al Cordero de Cucar, fifth y la paz Jesucristo mi Rey, mi Señor, anciano de días te quiero exaltar, buscado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al león de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor, vamos. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al león de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al león de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor Alabanza y honor, te daré alabanza y honor, te daré alabanza y honor, te daré alabanza y honor, amén. Salmo 24.9 Alzad a puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Es el Rey de Gloria, me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, me asombran sus palabras, soñorrando en mi interior. Conciencia me recuerda, necesito su perdón, Él es el Rey de Gloria. El Rey del Universo, el Príncipe de Paz, revelando en los cielos, los misterios generan. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Su estrella, su estrella, su estrella, su estrella, su estrella, su estrella, su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Él es el Rey de Gloria. Señor, Jesucristo, 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 Jesucristo para mí, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de mi ser, rey de gloria, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de mi ser, rey de gloria. Gracias por ver el video. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de mi ser, rey de gloria, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de mi ser. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, rey de mi ser, rey de gloria. Jesucristo, Dios poderoso, rey de gloria. Jesucristo, Dios poderoso, rey de gloria. Señor, te adoro. Señor, te adoro. 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 Amén. 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 Te amo. Magnifico Dios. Magnifico Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 Amados, vamos a celebrar la Cena del Señor y los queremos invitar de una manera muy especial a la lectura bíblica. El Salmo 133, vamos a leerlo todos juntos desde el primer versículo. Lo leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad cuán buen y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Arón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de una manera muy especial, que mientras que tomamos la Cena del Señor recordemos el pecado de tener contra nuestros hermanos alguna cosa que no es buena. De tener contra nuestros hermanos a veces odio, rencillas, envidias, rupturas. De que el cuerpo de Cristo no esté unido, porque a veces nos hemos hecho daño el uno y el otro. Así que vamos a rogarle al Señor que nos perdone y vamos a pedir todos juntos de que Dios nos dé la unidad, principalmente dentro de la iglesia, para que nosotros podamos mostrarle al mundo que se puede vivir en una extraordinaria armonía. Oremos todos juntos, ahí donde está, inclina tu rostro. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y por el poder de tu Espíritu, ahora te queremos pedir perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, pero principalmente Señor por el pecado de la separación, de la desunión Señor. Cuando tenemos nuestro corazón cargado contra el hermano, cuando tenemos Señor un corazón que no se dispone para perdonar y para armonizar las relaciones dentro de la iglesia, bendíganos de tal manera que todos volvamos a esa unidad, a vernos Señor como tú nos ves, con amor, con cariño Señor, pero sobre todo con unidad. Bendice la iglesia cristiana, esperanza de vida, reconciliación y restauración, para que todos los hermanos, todos juntos, en armonía, podamos estar junto a ti, nuestra cabeza, y como todos los miembros, bien coyunturados Señor, estemos siempre prestos y dispuestos Señor para servirte. Te lo pedimos y rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy buenas noches. Acompañenme por favor en esta oración. Amado Dios y Padre sencilla, te damos gracias por este pan, como símbolo del cuerpo de Cristo, movido en la cruz del campo. Te damos gracias Señor, por amor, gracias por perdonar nuestros pecados, que sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y Amén. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. En esta hermosa noche le damos gracias a Dios por permitirnos participar de la Santa Cena y poder pedir y dar gracias a Dios por la copa. Así que los invito a estar en reverencia para darle gracias a Dios por su sangre. ¿Listo? Dios Padre Celestial, en esta hermosa noche Señor, te damos la honra y la gloria Padre, porque tú eres un Dios grande y maravilloso, porque tú eres un Dios Señor que siempre está pendiente por cada cosa Señor de nosotros, por nuestro núcleo familiar, por nuestra situación Señor digamos de salud, por la situación financiera Señor de cada hermano. Gracias Espíritu Santo de Dios porque tú cuidas por el bienestar y vela Señor, porque cada uno de nosotros Señor estemos sanos y salvos. Gracias Señor por esta hermosa noche Señor porque vamos a poder participar en la Santa Cena. Por tu sangre Señor que fue derramada en la cruz para sanarnos, para limpiarnos de toda maldad. Te damos la honra y la gloria Señor, infinitas gracias Señor. Gracias Padre por toda la situación que está pasando Señor, porque es un aprendizaje para cada uno de nosotros, para pasar tiempo en familia, para consagrarnos más a ti, para enfocarnos más en ti. Te damos la honra y la gloria Señor porque tú eres santo y grande. Bendice a la iglesia, bendice a cada hermano Señor en su casa y por favor Señor purifica su cuerpo, su mente y su sed Señor con tu copa en esta hermosa noche. En Cristo Jesús Señor te damos muchas gracias. Amén Señor. Dios les bendiga. Escuchemos lo que nos dice la Santa Palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, Toma, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Toma, tomemos el pan y recordemos que este pan simboliza el cuerpo molido de Jesucristo en la cruz. Tomémoslo ahora. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivieras en memoria de mí. Tomemos la copa y recordemos que estamos celebrando ese momento en el cual Jesús va a la cruz para darnos a nosotros el día. Tomemosla por favor. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, junto con tu amado Hijo Jesús y con tu Espíritu Santo, hoy queremos glorificarte y hoy queremos exaltarte como el único Dios verdadero. Pero sobre todo porque la Trinidad se puso de acuerdo para enviar a Jesús a la tierra para que hecho hombre muriera en esa cruz del Calvario para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Señor, sabemos el dolor que sufrió el Padre. Sabemos el dolor que sufrió el Espíritu Santo. Sabemos el dolor que sufrió el Hijo. Pero también sabemos el gozo y la alegría que sintió la Trinidad Santa cuando fue totalmente consumido el pecado. Y entonces la reconciliación con Dios y con el hombre, Señor, se hizo una realidad. Gracias por eso. Gracias porque hoy nos podemos acercar al lugar santísimo para alabarte, para bendecirte y para glorificarte. Y gracias porque hoy nos das el perdón, pero también nos da la posibilidad de perdonar, de vivir en armonía. Hoy nos da la armonía entre Dios y el hombre. Pero, Señor, ayúdanos a armonizar nuestras relaciones todo el tiempo con todos y cada uno de los hermanos, con todos los hombres, con todas las mujeres, de tal manera que nosotros siempre vivamos en paz. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén. Levanto mis manos hoy a ti Rogando en tu presencia Un toque especial para mí No hay nada que pueda hoy suplir Tu dulce presencia Que llena mi vida de ti Con todo mi corazón Yo quiero ser fiel No quiero fallarte más Ayúdame Dios Y en mi debilidad Fuerte seré En ti Señor Levanto mis manos Levanto mis manos hoy a ti Rogando en tu presencia Un toque especial para mí No hay nada que pueda hoy suplir Tu dulce presencia Me llena mi vida de ti Con todo mi corazón Yo quiero ser fiel No quiero fallarte más No quiero fallarte más Ayúdame Dios Y en mi debilidad Fuerte seré Con todo mi corazón Con todo mi corazón Yo quiero ser fiel No quiero fallarte más Ayúdame Dios Y en mi debilidad Fuerte seré Amén 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 Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber Dame de beber Dame de beber Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantial Dame de beber 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 este espacio de culto, este espacio de adoración al Señor. Por lo pronto quiero invitarlos para que juntos oremos, dándole gracias a Dios por los diezmos y las ofrendas. Señor, queremos hoy reconocer que Tú has sido bueno con nosotros, has sido dadivoso, has sido generoso, y Tu misericordia, Señor, no se ha dejado esperar. Gracias por aquellos que han ofrendado, aquellos que han diezmado, Señor, y han entregado de sus recursos, Señor, para esta obra. Bendícelos, por favor, retribúyeles, aumentales, Señor, provee para todas sus necesidades. Y te pedimos, Señor, muy especialmente también por aquellos que por toda esta situación han sufrido y han pasado muchísimas dificultades. Te pedimos que Tú que eres el Dios proveedor, Señor, les sustentes, por favor. Les ayudes, Señor, en cada una de sus dificultades y ellos puedan ver, Señor, Tu bendición en la mesa, en las alacenas y con cada una de sus necesidades bien provistas. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por la tarea de expandir Tu mensaje. Y gracias porque a través de todos estos recursos, esta obra, Señor, sigue en pie. Te damos muchísimas gracias, te honramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendecimos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amados, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y guarde vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¡Eso! ¡Qué bueno! Muy bien, quiero saludarles, quiero abrazarles desde aquí, quiero darles a ustedes un fraternal y caluroso beso, diciéndoles cuánto les amamos, casi que puedo verlos desde aquí a ustedes, cada uno en sus casas, esperando para recibir este momento tan especial en el cual podemos estar todos. Todos juntos, hablando de la palabra del Señor. Acuérdense que estamos en el momento más difícil de la pandemia. Acuérdense de mantener bien su tapabocas. Acuérdense de mantenerse con sus manitos bien lavaditas constantemente. Acuérdense también de estar guardando el distanciamiento social. Y si tienen alguna persona mayor de 70 años en sus casas, por favor, siempre manténganse con el tapabocas para prevenirles. Yo creo que es el momento muy especial donde debemos estar cuidándonos mucho los unos a los otros para que bajen entonces todas esas cifras de la pandemia. Igual, les pido mucho oración porque, reitero, hay hermanos y hay pastores en unidad de cuidados intensivos. Nos piden todos los días. Tenemos una red de oración con los pastores y cada, frecuentemente nos llegan, casi que todos los días nos llegan solicitudes de oración por personas, hermanos de la iglesia cristiana que están en este momento en unidad de cuidados intensivos. Creo que es el momento de empezar a orar por todos y pedirle al Señor que nos guarde y al mismo tiempo sane a esas personas. Muy bien, vamos entonces a la santa palabra del Señor. Yo creo que esta pandemia, hablando de ella, claro, nos ha traído mucha cantidad de cosas. Nos ha traído enfermedad, aislamiento, encierro. Nos ha traído problemas económicos, problemas de empleo, problemas familiares, problemas de pareja, abandono del camino del Señor, etc. Hay muchas cosas que hemos visto con esta pandemia, como nos ha golpeado. Pero también trajo un enfriamiento de muchos y la pérdida del evangelismo. Creo que esto ha sido para mí lo más duro de aceptar porque de verdad veo que día tras día muchas personas se enfrían en el camino del Señor. Muchas personas se enfrían en este estar evangelizando, en esto estar llevando la palabra del Señor. A pesar de que nosotros insistimos tanto de que por favor compartan este video con otros, lo que vemos es que cada día se comparte menos. Se comparte menos con los que están cerca de nosotros, se comparte menos con los que están más alejados de nosotros, con los amigos, con los familiares. Y al mismo tiempo se comparte menos la palabra del Señor. Creo que ha bajado mucho la predicación del evangelio de voz a voz, de palabra con otras personas. De pronto se han aumentado el número de personas que pueden meterse por el internet buscando a Dios, pero ha bajado esa intensidad de muchos de hablar de la palabra del Señor. Es más, yo creo que ya pocos están hasta viendo nuestro video, ya pocos hasta han estado enfriándose tanto que ni siquiera se acercan a ver el video que estamos realizando. Y esto para mí ha sido enormemente doloroso porque es un esfuerzo que todos hacemos, pero sobre todo es un deseo de que todo el mundo esté pegado del Señor, de que todo el mundo esté mirando las cosas del Señor, caminando en las cosas del Señor. Por eso hoy quiero hablar del evangelismo. Hoy quiero hablar de algo bien especial. Y quiero invitarlos a que abran la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Y vamos a ver esta historia que todo el mundo conoce, pero vamos a verla desde otra mirada. Quiero invitarlos a que abran esa palabra en el capítulo 4, verso 25. Y vamos a leer del 25 al 30 y luego del 39 al 42. Leo para ustedes la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 25. Dice la santa palabra del Señor. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Les pido el favor de que ahí donde están, inclinen su rostro y vamos a orar y a pedirle al Señor que nos hable, por favor, en esta palabra. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu espíritu quiero darte muchas gracias porque nos permite, Señor, hablar de tu palabra. Gracias porque tú eres Dios bueno, Dios misericordioso, Dios grande, Dios poderoso. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias porque tú te preocupas todo el tiempo por nosotros. Ahora te pedimos y te rogamos que nos ayudes a entender esta palabra para que nosotros nos preocupemos por ti, para que nosotros nos preocupemos por evangelizar, para que nosotros nos preocupemos por hablarles a otros, llevarles nuestro testimonio. Te pedimos y rogamos, Señor, que nosotros hoy, entendiendo esta palabra, nos volvamos otra vez activos, Señor, en eso de llevar tu palabra, tu verdad, tu presencia a muchos otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. He titulado la predicación, debemos ser testimonios vivos. Y quiero hoy hablar de esto porque de verdad el evangelismo como tal no ha sido lo más fuerte de la iglesia cristiana, esperanza de vida, reconciliación y restauración. Eso tengo que reconocerlo delante de ustedes porque nuestra misión está enfocada principalmente a aquellos que alguna vez fueron cristianos y que han abandonado el camino. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que hacer evangelismo. Eso no significa que nosotros no tengamos que ir a otros. Cuando vemos el evangelio según San Juan, vemos como la historia que acabamos de leer está casi al comienzo del evangelio de Juan. Nos llama poderosamente la atención que Juan comience primero mostrando quién es el Cristo, mostrando que Jesús es Dios y que Jesús es el Cristo. Y luego de que deja enormemente claro eso, nos hace ver como Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Inmediatamente después, me parece a mí algo extraordinario, como se presenta a Jesús dentro de las bodas en Canaá de Galilea. De la misma manera que cuando comienza la historia bíblica, de la misma manera como después de que Dios hace toda la creación y hace todo hacia el hombre y le hace a la mujer y todo esto. Lo primero que Dios instituye luego de terminar la creación fue precisamente el santo vínculo del matrimonio. Y Jesús, el primer milagro en Juan, es precisamente dentro de unas bodas de Canaá de Galilea. Esto nos da a entender con enorme claridad que cuando Él instituye el matrimonio, lo que Dios quiere es que nosotros bebamos ese vino que nos embriaga, ese mejor vino, el más hermoso de los vinos, que es el cual nos embriaga de amor por nuestro cónyuge. Eso para mí es extraordinario verlo así en el evangelio según San Juan. Luego de eso, como si fuera una necesidad urgente de Dios, Juan nos presenta a Jesús purificando el templo. Entrando a decir esto lo han convertido en cueva de ladrones cuando esto debería ser una casa de oración. Como Jesús se enoja por esto. Y luego, también como algo espectacular dentro del evangelio de Juan, nos presenta la historia de Nicodemo. Y le dice, tanto amó Dios al mundo, a un mundo caído, a un mundo perdido, a un mundo que no tiene salvación, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y escuche, le dice a Nicodemo, Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo. Ve usted todo desde principio a fin el evangelio presentado solo en tres capítulos. Increíble. E inmediatamente después de todo esto, viene entonces esta historia de la mujer samaritana. Creo que todos lo conocemos. Creo que todos hemos visto como esta mujer no se le presentó a Jesús. Jesús se le presentó a ella. Dice la historia que iban entonces, después de terminar de hablar con Nicodemo, Jesús tenía que ir entonces a otro lugar. Pero le era necesario pasar por Samaria. Llega aquel pozo que se llama el pozo de Jacob. Se sienta allí a reposar y envía a sus discípulos a conseguir comida. Mientras que él está allí, porque para mí todo eso tenía una intención muy clara, llega una mujer a la hora novena a recoger agua de ese pozo. Y entonces comienza un diálogo allí. En el diálogo, obviamente, Jesús le dice que él es el agua viva, que el que tome de esa agua no volverá a tenerse jamás. Y esta mujer, entonces, digámoslo así, entra en la conversación, entra en ese diálogo con Jesús y le va a hacer una serie de preguntas y le va a empezar a clarificar un poco sobre su vida. Lo que yo deseo mostrar hoy es el aspecto, es cómo Jesús habla o cómo Juan, perdón, nos habla de la manera en que se debe testificar del Mesías. Y esto es lo más bonito de eso. El primer punto que quiero tratar es que debemos tener un conocimiento básico. En el verso 25 podemos ver cómo aquella mujer le pregunta, mire, o le dice a Jesús, mire, cuando venga el Cristo, él nos enseñará todas las cosas. O sea que la mujer tenía un conocimiento básico. La mujer sabía perfectamente que era necesario, como israelita que ella era, sabía perfectamente que era necesario que viniera el Cristo. Ya había sido prometido por los profetas, ya había sido anunciado por los profetas. Llevaban muchos años, digamos incluso cientos de años, esperando entonces esa promesa del Señor. Aquella mujer conocía eso. Aquella mujer conocía perfectamente que era necesario esa venida del Cristo. En el diálogo entonces de esta mujer con Jesús, ella le plantea al maestro dos preguntas bien interesantes. La primera, ¿dónde debe adorarse? Y la segunda, le habla sobre la cuestión del Cristo. La conversación con este hombre desconocido para ella se torna interesante cuando él, en vez de pedirle agua, le dice a ella que él es el agua que quita la sed definitivamente. Eso para ella debió haber sido algo muy interesante. Recuerden, hace poco hablaba de la importancia del agua y del río, de agua viva que hay en la palabra del Señor. De su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo sabía un judío, eso lo sabía un israelita. Pero además de eso, le va a hablar de su pasado y de su presente. Le va a hablar entonces del comportamiento y le dice, tú has tenido, cuando ella le pregunta o lo dice, ven, trae a tu marido. Ella le dice, no, yo no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, porque has tenido cinco maridos y el que es, con el que vives ahora, no es tampoco tu marido legítimo. Esta declaración le debe haber producido a ella escalofrío, porque ella responde a esta declaración en el versículo 19 de una manera bien interesante. Le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. La palabra que utiliza es la palabra kurios, o kirios para algunos, que significa máxima autoridad, que significa Dios de los cielos. Pero además de eso, le dice profeta, es decir, el que está delante de Dios, para oír la palabra de Dios y para exponer la palabra de Dios. En otras palabras, le dice, Dios, yo creo que tú has venido a revelarme tu palabra. La mujer admite dos verdades aquí. La primera, ella es una pecadora. Y la segunda, él es quien vino a exponer su pecado ante ella misma y a buscar el arrepentimiento de ella. Por la profundidad de las respuestas de Jesús, ella busca más información sobre Dios y sobre la salvación prometida a través de ese Cristo, a través de ese Señor que debía de venir del cielo para salvar al pueblo de Israel. En el verso 25, ella dice, yo soy, ella le dice, vendrá entonces un Cristo, y eso lo sé yo, que vendrá un Cristo. Y Jesús le dice en el verso 25, yo soy el que habla contigo. O sea, ella ya no se encuentra con un profeta, sino que ahora se encuentra con el verdadero Cristo. Cuando tenemos conocimiento y deseamos conocer un poco más de Dios, entonces Dios se revela con su palabra y nos permite conocer mucho más de eso. La mujer en ningún momento pensó ese día que se iba a encontrar con el Cristo. La mujer en ningún momento pensó que se iba a encontrar con la salvación. Pero lo que sí queda enormemente claro es que una vez estuvo frente al Cristo, no huyó de él, sino que se quedó allí entablando una conversación porque necesitaba conocer más del Cristo y más de su situación delante del Cristo. Si la mujer samaritana no hubiese tenido una base de conocimiento de la Escritura, no habría obtenido tanta información como lo que obtuvo del Maestro, del Rabí, de Jesús. Ya su corazón había sido preparado a través de la palabra que recibió algún día en su vida para que cuando estuviera delante de la presencia de ese Jesús, de ese Cristo, pudiera entonces entender y comprender. En el mundo hay muchas personas que están listas. Han recibido de alguna manera a Jesús, han conocido perfectamente de Él. Todavía no lo han visto, no lo han recibido en su corazón, pero ya han recibido información y están inquietos. Solo basta alguien que toque las fibras y que les haga reaccionar. Personalmente yo tengo la historia en el cual yo había recibido la historia de Jesús a través de mis padres y a través de la iglesia tradicional, pero nunca lo había entendido de la manera que ahora lo puedo entender. Nunca lo había visto de la manera que ahora lo veo. Nunca lo había sentido de la manera que ahora lo siento. Nunca había tenido la salvación de la manera que ahora lo he obtenido. Por eso, cuando a esta mujer se le revela su pecado, lo admite y lo que busca es respuestas de este hombre desconocido que le parecía que era un hombre de Dios. Dios, cuando a mí me hablaron la primera vez de Cristo, de la manera en la cual me habló aquel pastor en aquella predicación, mi conocimiento anterior permitió que mi corazón se abriera y pudiese entonces ese día recibir a mi Señor como Señor y Salvador. ¿Será que nosotros verdaderamente tenemos la salvación a través de Cristo? Yo creo que no hay ninguna discusión alrededor de eso. Lo que necesitamos es que alguien nos hable de ese Cristo prometido. Y la pregunta que debemos hacernos hoy, ¿está nuestro corazón dispuesto y habrán otros corazones dispuestos afuera? Yo creo que sí, y por eso es necesario que tengamos el conocimiento para ir a buscar a otros. En segundo lugar, debemos dejar que el testimonio hable por nosotros. Verso 27 al verso 30. Centrémonos un momentico en este acontecimiento. Yo quiero volver a leer para ustedes esto, porque es necesario que tengamos esa información. Versículo 27, miren lo que ocurre, capítulo 4 del Evangelio de Juan, y dice En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer, sin embargo, ninguno dijo ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro, perdón, y fue a la ciudad y dijo a los hombres Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Escuche. Lo que está ocurriendo en este momento es que esta mujer ha oído de su pecado. Esta mujer ahora sabe que Jesús tiene la razón con relación a su vida pasada y aún su vida actual. Sabe que él está hablando el Mesías porque él mismo le reconoció delante de ella y dice Con el que hablas es él. O sea, yo soy el Cristo. Ahora ya tiene seguridad en su corazón con relación a esto. Ahora ha entendido que Dios se le ha presentado verdaderamente a ella. Pero quiero ir a llevar esta noticia a los hombres. El solo hecho de haber dejado su cántaro allí significó la urgencia de ir a llevar esta noticia. La pregunta es ¿Qué decirles a aquellos hombres? ¿Cómo decirles que se había encontrado con el Mesías prometido y convencerlos entonces de que vinieran a verlo? La respuesta la encontramos en ese verso 29 cuando ella dice Venid y ved a un hombre quien me ha dicho todo cuanto he hecho. E inmediatamente les dice ¿No será este el Cristo de pronto? A simple vista es una premisa insignificante y que muchos pueden dejar pasar rápidamente sin darle mayor importancia. Pero analicemosla por un momento. En primer lugar la mujer reconoce su pecado delante de aquellos hombres. Ya la reconoció delante de Jesús. Pero ahora lo reconoce delante de estos hombres. Estoy seguro que todos conocían de alguna manera su reputación. Pues era un pueblo pequeño. Y acuérdense que hay una cosa por ahí, un dicho por ahí que dice en pueblo pequeño infierno grande. Porque en aquella época esos pueblos pequeños permitían que muchos conocieran la vida de otros. Y esta mujer no creo que haya sido la excepción. Creo que todos sabían que esta mujer era fácil para cambiar marido. Ya tenía, había tenido cinco y ahora tenía uno sexto. El cual, ni con el cual ni siquiera se había casado. En segundo lugar, se plantea que ese hombre quien le mostró su pecado muy posiblemente es el Cristo, el Mesías, el Prometido. El que ellos estaban esperando hacía cientos de años. Estos dos hechos abrieron las expectativas de aquellos hombres que la escuchaban. Tanto que decidieron ir a conocer a este hombre y saber de primera mano si era verdad o no. Y en el versículo 30 nos dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Debemos hacernos algunas preguntas aquí. La primera, ¿nosotros somos testimonio de Cristo hoy como esta mujer? Mire, ella salió inmediatamente a exponer su pecado. Era conocido entre todos. No sé hasta dónde era. Ella sabía que todos sabían. Pero, de todas maneras, es muy probable que ella supiera y todos los demás sí sabían que ella no era una mujer de muy buena reputación. Sin embargo, ella expone su testimonio. Él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ella no se refería a cómo cocinaba, a cómo trapeaba, a cómo barría, etcétera, etcétera. Sino que ella se refería a su vida íntima, a su pecado, a su relación con Dios, a su manera de llevar una vida de un verdadero creyente o de un mal creyente. Y todos sabían la reputación de ella. El testimonio de nosotros a veces es fundamental para que otros comprendan quiénes fuimos nosotros antes de conocer a Cristo y quiénes fuimos o quiénes somos nosotros después de conocer a Cristo. Es necesario que nosotros hablemos de nuestro pasado. Es necesario que no nos avergoncemos de ese pasado porque todos tenemos un pasado y muchos de esos pasados, muchísimos de esos pasados, no son pasados agradables. Pero muestran con claridad cómo en medio de ese pasado no agradable Dios nos rescató de ese pecado, de esa muerte. Por eso nosotros tenemos que hablar de ese pasado, pero también tenemos que mostrar nuestro presente. ¿Hablamos de Cristo verdaderamente o simplemente ya no hablamos de Cristo? Simplemente ya se nos olvidó hablar de Cristo. Quiero que miren la urgencia de esta mujer. Dejó el cántaro allí y salió corriendo a buscar a los hombres, a buscar a aquellas personas que ya necesitaba que se acercaran a este Cristo. Salió a pregonar que Cristo ya estaba en medio de nosotros. Salió a decir que el salvador del mundo ya estaba en medio de nosotros. En tercer lugar, debemos dejar que Jesús hable a través de nosotros. Verso 39 al verso 42. Escuchen por favor, dice la santa palabra del Señor. Verso 39. Verso 39. Verso 39, como lo acabamos de leer, nos presenta a una masa de hombres que acudieron a Jesús a escuchar sus palabras, a conocerlo personalmente, a sentir su presencia en sus vidas. Ahora le dicen a la mujer, sabe, te escuchamos y algunos de nosotros pensamos, ¿será que es verdad lo que esta mujer dice? ¿Será que es verdad lo que nos está mostrando? Es verdad que ella es así, que ella tiene una vida un poco licenciosa, pero ¿será que ahora Dios se le presentó verdaderamente a ella y el Cristo está en medio de nosotros? Entonces decidieron venir a escuchar a él. Ahora, escuchan lo que Cristo tiene que decirles. Le piden incluso que se quede más tiempo. Él se queda dos días con ellos. Ellos escuchan todas las palabras. ¿Qué no les diría el Señor? ¿Qué no les hablaría del pecado de Israel? ¿Qué no les hablaría de la forma en que siguieron a los dioses? ¿Cómo Dios les quitó todo el territorio y el por qué verdaderamente les quitó el territorio? ¿Qué no les mostraría Jesús de sus pecados, de las maldades de su corazón, pero también cómo Dios había extendido su mano a través de los profetas y ahora extendía su mano poderosa a través del Cristo? Tanto les habló Jesús, que a lo último, en el versículo 32, dicen, Ya no creemos solamente por tu dicho, o sea, por tu testimonio, sino que ahora creemos porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amados, aquella mujer no solamente le escuchó a Jesús a pesar de que Jesús le planteó su pecado. Algunos, cuando escuchan el pecado, mejor huyen porque no quieren que les sea planteado el pecado, pero esta mujer se queda y escucha cómo Jesús le plantea su pecado. Pero además de eso, quiere que otros también reciban esta verdad en su corazón. El Cristo está en medio de nosotros. Dios se acordó entonces de sus palabras y ahora nos ha enviado al Cristo. Y no solamente les mostró el testimonio, yo creo que él es el Cristo, sino que permitieron que esta mujer los convenció para que permitieran que sus vidas fueran tocadas por las palabras del Señor. Aquí es cuando nosotros debemos preguntarnos entonces cómo está nuestra vida relacional con Dios y cómo está la forma de nosotros llevar el Evangelio al Señor. Si esta mujer samaritana no hubiera vuelto con la urgencia que volvió a presentarles a estos a Jesús, estos hombres no se hubieran salvado. Estos hombres no hubieran recibido a Jesús. Después de todo, recuerden, judíos y samaritanos no se podían ver. Entonces nunca un samaritano hubiera venido a buscar a Jesús en pueblo judío. Ningún judío hubiera ido a pueblo samaritano a presentar a Jesús. Jesús no se hubiera ido a presentar al pueblo samaritano porque era judío. Entonces estos samaritanos, al venir a Jesús y ver que había una realidad de Cristo en medio de ellos, fue invitado a que fuera a su pueblo a hablarles de ese Cristo que Dios había mandado. Pero ¿Quién llevó a que todo esto ocurriera? Una mujer. Una mujer que en el momento en el cual comprendió la magnitud de su pecado y la magnitud de con quien hablaba, decidió que otros necesitaban también a ese Cristo. Necesitaban también a ese Señor. Amados, el evangelismo es un ministerio que nos obliga a todos, pues tenemos que recordar las palabras que Cristo, el Dios de los cielos, Jesús, el Señor de los señores y el Rey de reyes, le dijo a sus discípulos antes de partir para el cielo. Mateo, capítulo 20, verso 19 y 20, dice, Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, Jesús ahora les dice, además de esto, que deben ir a ser discípulos, les dice, vayan primero entonces, ¿a dónde? A Jerusalén, después vayan a toda Judea, después vayan a Samaria, y luego vayan a todo el resto del mundo. Luego, ya Jesús, por esta acción, ya podía incluir a los samaritanos y estos judíos que habían estado con Jesús y habían visto, los discípulos habían visto a la samaritana hablar con Jesús y a Jesús quedarse dos días en la tierra de los samaritanos. Ahora podían sentir la fuerza de ir con el poder del Espíritu Santo a presentar a Jesús a los samaritanos. El apóstol Pablo nos ratifica esa obligatoriedad que nosotros tenemos en el bandato de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17 al 20, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Amados, yo creo que aquí hay una cosa bien importante. Tenemos que evangelizar. No es que si yo quiero o no quiero. No es que si yo soy evangelista o no soy evangelista. No es que si, no es que me da pena hablar del Señor. Acuérdense las palabras de San Francisco de Asís. Simplemente habla del Señor. Habla 24 horas de Él. Y si te es necesario, abre la boca. O sea, hay dos maneras de presentar a Cristo. Una, presentándolo a través de la Santa Palabra. A través de hablar. A través de mostrarle a los otros que Cristo es el Salvador. A través de mostrarle a otros, como esta samaritana, que Cristo está en medio de nosotros, que ya la salvación está lista para los hombres. Pero está la segunda. Es a través de nuestra propia vida. El ejemplo. Si otros ven como somos y se acercan, podemos, con el conocimiento, como vimos en el primer punto, de la Palabra del Señor, podemos hablar algo con ellos y plantearles no solamente el pecado, no solamente el arrepentimiento, sino el camino, la verdad y la vida que es nuestro amado Señor Jesucristo. Amados, yo los invito a evangelizar. Yo los invito a que volvamos otra vez por las sendas antiguas del evangelismo. Y volvamos entonces a servirle al Señor como Él nos ha pedido que somos. Recuerden, somos ministros de la reconciliación. El ministerio, la palabra ministro o ministerio, significa servicio. Somos servidores de la reconciliación entre Dios y los hombres. Somos embajadores en el nombre de Jesús. Un embajador es un representante en un lugar determinado de la presidencia, en este caso del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Cristo. Somos representantes de Él. ¿Y cómo lo representamos? Reconciliar. Yo te invito ahí donde estás, que ahora mismo te preguntes, ¿Estoy dispuesto? ¿Estoy dispuesto? Y entonces dispongamos nuestro corazón para poder servirle al Señor en esto. Amados, oremos entonces. Inclina tu rostro y dispongamos nuestro corazón para ser verdaderos embajadores de Cristo. Ministros de la reconciliación. Padre bueno que estás en el cielo. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y por el poder de tu espíritu, ahora venimos delante de ti dándote muchas gracias, Señor. Porque nos has hablado a nuestro corazón. Una mujer nos enseña cómo llevar tu palabra, cómo llevarte a ti al corazón de otros. Una mujer nos enseña, Señor, la urgencia de que otros te conozcan. Esos samaritanos allá donde estaban, estaban tranquilos, estaban esperando, pero cuando esta mujer llegó y les dijo, el Cristo está en medio de nosotros, sintieron la enorme necesidad de conocer. Padre, ayúdanos a llevar siempre a ese Cristo salvador a otros. Por el poder de tu Espíritu Santo, envíanos. Llénanos de denuedo. Llénanos, Señor, de palabra. Llénanos, Señor, de deseos, de ganas de irte a predicar en todas partes y mostrarle a los hombres la necesidad que tienen de salvación. Ayúdenos, Señor, que sea el mundo el que cambie por tu palabra y no nosotros quienes nos amoldemos al mundo, sino que nosotros trastornemos al mundo a través de tu palabra. Por favor, Señor, muéstranos. Danos, Señor, la fuerza. Danos, Señor, el poder, las ganas de ir a predicar tu palabra y que podamos seguir evangelizando, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Les amamos profundamente. Ahí va el beso de la pastora. Chao, chao. Dios les bendiga. Dios les guarde. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Nos quiero invitar a que juntos exaltemos el nombre del Señor y declaremos a través de la música que en nuestra boca siempre habrá. Alabanzas para el Señor. Amén. Eres tú la única razón de mi adoración. Oh, Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener. Oh, Jesús, confié en ti me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré. Vivo en Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración. Oh, Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener. Oh, Jesús, confié en ti me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón. Hoy hay gozo en mi corazón. Con mi canto te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré. Vivo en Jesús. Te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré. Vivo en Jesús. En todo tiempo te alabaré En todo tiempo te adoraré Llegamos una vez más En todo tiempo te alabaré En todo tiempo te adoraré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Amén Amén Mis amados, espero que esta palabra no les haya retado Grandemente Los amo mucho Más amados, espero que esta palabra no les haya retado Te alabaré